Bienvenidos a un nuevo capítulo de Astrobot Y si, porque si bien la semana pasada O bueno, cuando sucedió el video Habíamos terminado el juego Si bien lo habíamos terminado Miren con lo que nos encontramos el día de hoy Fiumba Ojo eh Descubriste una nueva galaxia Ya podes perfeccionar tus habilidades de velocidad Vamos a chocar eh Bueno, como ustedes saben Ya el Astrobot lo completamos al 100% Acá tenemos todo Este que es el nivel, el último Pero ahora tenemos esto Ahora tenemos esta de aquí Vamos a meternos, a ver Velodromo estelar Uh, nuevo nivel de Astrobot A ver, a ver, a ver Velocidad en alza Ay que lindo Tenía tanta ganas de jugar al Astrobot Bueno, a ver que onda esto Ah, es un Speed Run Ok, hay que hacerlo lo más rápido posible Ay Culo, 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 culo Bueno Puede que Puede que falle más de una vez Estaba con un Speed Run Puede que falle más de una vez Puede que falle más de una vez Un Speed Run Ese es el nivel de Astrobot No, no me da que tengo que empezar de cero No, voy a empezar de cero Uy, hay que hacerlo todo de una, entonces Ah, es complicado, ¿eh? Ay Me la di Ay Ok, hay que hacerlo todo de una, lo cual lo va a complicar bastante Ay, no Ey, es un juego full recomendado del Astrobot, ¿eh? Muy, muy divertido Full recomendado por el Bob FGP in the Remix Tuxon Acá al costado Pum, 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 pum Ahí esquivamos eso Tuxon, tuxon Ay Ay Bien Ok Ay, acá están los dos Ok Bueno, bueno Uy Trofeo de Ah, miren el joystick que tengo De Play 1 Pum, 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 pum Este es el que acabamos de bloquear Y Desbloque Ok, bien Rescatamos a este también Que lo vemos ahí de cerca Bien Se pudo, se pudo, se pudo, se pudo Sí, había dos robots Pero era O sea, se ganan sí o sí Con completar el nivel Solo tenés Ok, 40 segundos lo hice A ver la tabla de clasificación ¿Cuál será el más rápido? Esto debe ser A ver mi récord Récord mundial A ver récord mundial 27 segundos del récord mundial Si imaginas un récord mundial en esto Un montón Soy el 58.800 del mundo Estoy para hacerlo de vuelta, eh Pero imagínate ser, no sé De los mil más rápidos del mundo Go Y que lo vea el team Y decirle Me mandás un bot real En tamaño real Que haga todas las acciones Que hace el bot del juego Pero en tamaño real Porque soy uno de los Cien mil millones Más rápidos del mundo Flaco ¿Me podés dejar Merendar tranquilo? ¿Me podés dejar comer Mi Nutella? Y sandía Tranquilo Ojo ¿Cuánto? 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 No, amigo Un montón 38 Es una banda No, 38 Es un montón Yo pensé que Me iba a estar un poco mejor No, amigo Voy a hacerlo de vuelta Para mí ahí, por ejemplo Yo pierdo un montón de tiempo Ay, ahí las cagué Acá para mí No sé Para el culo ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? Eh, bueno Bueno, bueno Ey, estoy mejorando Pero es muy difícil El tipo mejorando A ver ¿Cuánto estoy haciendo? ¿Está en la clasificación? A ver ¿En qué puesto del mundo está ahí? Ey, bajé a 21 mil Estoy a 20 mil De que me manden La gente de Team Azobi Un astroboto a baño real Con todas las funciones Que tiene el juego Reaniciar Vamos una vez más No Horrible No me miren Me da vergüenza ¿Qué le pasa? Ay, no Uh, venía bien, eh No ¿Qué? No Hazlo de una vez Vamos a una cosa Voy a buscar Cómo le hace el récord mundial Ah, ¿ustedes lo ven? ¿Lo están viendo? A ver Ah, mira cómo hace Ok Ah Lo hace de acuetitas Y no salta nunca Ok No Mira cómo hace ahí Oh Ok Es un quilombo Bueno, 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 bueno Bueno, chavales Bueno, chavales Alto, trajajar Literal Igual Igual del speedrun Che, este juego me vierte mucho No puedes No puedes No puedes No puedes Tanto jugar al No Yudikov Mariano Yudikov Yo sé que lo estoy haciendo mal Pero hago lo que puedo Acá Acá hizo una cosa rarísima El guachín Ahí sí Lo trollé mal Un ano Un ano Bueno, muy bien Bueno, bien, bien, bien A ver Está la clasificación Aún así Sigo sumando Cositos Ok Top 15 K del mug Es un montón E igual Mirá la cantidad De que son Mirá Los de arriba Son todos el mismo que yo O sea Por la misma centésima No, iniciar Si no se puede armar Vamos piquete Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ok, este fue mi mejor Este fue mi mejor, sin dudas Es difícil, Loas Es muy difícil GP, después de hacer el salto ese Tenés una rampa Tenés que usarla para agarrar velocidad Es verdad Sí Eh ¿En cuánto estaré? Eh, amigo Tomo 8000 Amigo, muy bueno Top 8600 A 7k de que me manden el maldito robot Una más, una más Vamos a probar un poquito A ver si puedo hacer un poquito menos Un poquito menos Un poquito menos Que la use agarra velocidad Es verdad, ahí puedo ganar un poquito de tiempo Tranquilo, tranquilo, no hay problema Bueno, mi objetivo sería bajar los 34 segundos Salto Listo, listo, listo No, no hay chance No hay chance que no pueda ser mejor que esto No hay chance No hay chance No, me fue muy bien Me fue muy bien A ver en qué puesto estoy 5.000 Amigo, muy bueno A ver, a ver En realidad Todo estoy haciendo el mismo tiempo que yo Acá ya no O sea, tranquilamente podría estar en el top 5.530 Fue muy bien No sé si pueda superar este O sea, en realidad sí Porque sé en qué cosas estoy fallando Quiero probar una cosa, Loas Quiero probar una cosa Déjenme ver una cosa No sé sir� ¿Era eso? ¿Qué hice? ¿Desactivé la dura... ¡Ah, mira, mira! ¡Amigo, el joystick hace colores! ¡El joystick hace colores! ¡Épico! Desactivé la dureza del gatillo Y me ayudó un poquito A ver si consigo el robotito Ah, no me voy a conseguir el robotito Bueno ¿Podré bajar el... ¿El 5.000? ¡Muy bien! Este es mi récord Este es mi récord Fijo No Amigo Todos los 1500 del mundo De cuantos hay en el mundo Cuantos hay en el mundo Hay un monton Hay un monton Bueno Chata Chata Amigo 2500 2500 en el mundo Chicos En el mundo Listo Listo No amigo Que lindo Vale la pena Vale la pena Chicos Vale la pena No amigo 2500 Encima A centésimas De estos A centésimas Amigo Mirá Son centésimas Literal Y el récord mundial Tiene 27 Es imposible Yo hice cuantos 31 Pronto top 1 A ver el 31 ¿Cuánto tiene? O sea ¿Top qué? Estos son 28 Por ejemplo Uno son un montón Son un montón Uf Quiero por ejemplo 31 ¿Qué puesto será? No Amigos Muy difícil Bueno Y a ver Vamos a ver Lo último El top 100 ¿Cuánto era? Que pidió la última 28 600 No es muy difícil Vamos por los 30 segundos Algún día Algún día No Por ahora me cago Con mi récord 31 A mi 2500 What the fuck 2510 Listo Listo Lo vas Ya está Cerremos acá El gameplay de Astrobot Goti Amigo Qué buen juego No solo era un juegazo Cuando salió Tipo cuando lo jugamos Y lo ganamos Y todo Sino que ahora encima Que saca actualizaciones Semanales Top Este va a ser el gameplay Número 7 de Astrobot Porque vamos a seguir subiendo Así que nada Gracias por haber acompañado Y nos vemos La siguiente semana Con otro Speedrun Del próximo nivel De Astrobot